Hola queridos alumnos y alumnas de Segundo Básico, espero que estén en sus casas cuidándose. Hoy día vamos a trabajar el último retrato de la unidad 1 y lo vamos a trabajar inspirados en uno de los artistas más famosos del siglo XX, que es Pablo Picasso. Vamos a ver algunas de las obras que creó Pablo Picasso. Pablo Picasso es un artista español que vivió en el siglo XX y pasó por muchos periodos y estilos de creación. Los retratos que vamos a ver son un poco especiales. Quiero que miren las líneas que ocupan, cómo hacen las partes de la cara, cómo hacen los ojos, la nariz, la boca. Porque tienen algo especial, ¿o no? No son como la Mona Lisa, por ejemplo, que es muy realista. A Pablo le gustaba mucho experimentar. Y dentro de esa experimentación, él probó qué pasa si yo desarmo las partes de la cara, desarmo como lo hicimos en el collage, los ojos, la boca. Por ejemplo, ¿esta persona está de lado, de perfil o está de frente? Es por eso que nosotros hoy día para este trabajo también vamos a experimentar como Pablo Picasso y vamos a tener como objetivo crear un retrato al estilo de Pablo Picasso. Atención para que vean cómo lo vamos a hacer. Entonces yo les voy a dejar ahí algunas partes de las caras al estilo de Pablo Picasso que les van a servir como ideas para crear su propio retrato. Si no les quedan igual a los que salen en la página, no importa porque recuerden que solo son ideas. Yo les voy a mostrar ahora un ejemplo. Voy a partir por el contorno de la cara. Por ejemplo, con un... Óvalo y cuello como solemos comenzar un retrato. Pero voy a agregar una línea al medio, como de una de las ideas que sale ahí, que es como si estuviese ahora, no de frente, sino de perfil, la nariz. Voy a escoger un ojo, uno de los ojos abiertos. Y otro de los ojos va a estar mirando al lado, como en el ejemplo. ¿Ya? Para la boca... Ah, me faltaron las cejas, obviamente. No importa que quede un poco extraño, porque acuérdense que estamos experimentando con las partes de la cara al estilo de Pablo Picasso, que eran un poco extraños los retratos. Voy a hacerle las pestañas también. Y acá, de lado. Voy a hacerle la boca. Que acá ya tenía parte de la boca. Pero hacia acá... Voy a agrandarle la sonrisa. Y ustedes, si no escogen hacerlo con la línea al medio, le pueden agregar una nariz, mirada de frente. Ahí depende de la creatividad de cada uno. Y le vamos a agregar algunos accesorios y pelo. Por ejemplo, yo le voy a agregar un pelo largo, le voy a agregar un collar de perla, y le voy a agregar un sombrero. Después, ustedes lo pintan con lápices de cera, o con lápices de palo, o lo que tengan en la casa. Les voy a dejar algunos ejemplos para que se inspiren. Así quedó mi ejemplo, pero ojo que falta pintarlo. La idea es que cuando lo pinten, ocupen colores vivos, fuertes, rojo, verde, azul... Experimenten, prueben, no lo hagan realista. Y acá les dejo otros terminados, ya pintados, para que tengan inspiración. Si se fijan, usan colores fuertes, colores vivos, que no son de la realidad, de la realidad de los rostros, pero son parte de la experimentación y tienen cuota de imaginación. Así que, a jugar, que lo pasen muy bien creando estos retratos al estilo de Pablo Picasso. Recuerden que hay que pintar con calma, tomándose el tiempo. Si la mano se cansa, uno descansa un ratito y después vuelve a pintar. Pueden usar lápices de cera, lápices de plumones, lápices de palo, lo que tengan en la casa. ¿Ya? Un besito y cuídense.